es que estaba bailando porque hace rato ves que le estuve moviendo cosas sin querer este desactivé en el puente arriba abajo arriba el puente no hombre ya lo vi no me bajo el wey de la puta madre la verdad es lo que luego vio mi mensaje que yo siempre estaba moviendo cuando esto buscándolo mira la con su risa ya marqué bueno ya nada más queda uno bájenlo oh mira ahí está el líder en la casita de arriba en la casita de arriba está solo está solo está solo muerto que buena granada wey buenísimo el gamer weecho la chinga haciendo una engrame con amigos que yo tengo conocidos tal vez para decir pero es esto miren está jugando si 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 yo voy a hacerlo pero tengo que hacer algunas configuraciones en breve no 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 oh ¡Oh! ¡Qué chingada! ¡Tres! ¡El Draco! ¡Ah, chingada! ¿Quién es el de los pacos, eh? ¡Ahí te llega uno, Moy! ¡Vayan por él, vayan por él, vayan por él! ¡Todos, todos, todos! ¡Oh, vale, ve! ¡El ángel! ¡El ángel! ¡Fue el ángel! ¡Fue el ángel, güey! ¡Esa le acaban de matar! ¡Esa le acaban de matar! ¡Y atrás de los cruzales! ¡Pumer! ¡Los tres, güey! ¡Pumer, man, aquí! ¡Hay uno, hay uno, hay uno! Nada más por ese que te pego, déjame. ¡Granada, afuera! ¡Aún tengo el token! ¡Uh, y eso tiene que doler! ¡No , no! ¡No, no, no! ¡Necesito un médico! ¡Page suelos... un auto-toola! ¿Si quieres, chinga! Invítame al Xbox Que se mate Y recuerda Suscribirte, dale like Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y felices juegos